Buenos días, buenos días a todos. Primero que todo quiero agradecer la invitación a este foro, a este Parlamento Abierto por la Reforma Eléctrica, pues si bien es cierto que se esperan opiniones técnicas o de expertos en la materia, es importante recordar que nuestro tipo de gobierno es el de una democracia representativa. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros gobernamos a través de nuestros representantes. Eso se trata. Y muchas veces el político olvida esta parte tan importante de la democracia, gobernar de la mano del pueblo. Lamento profundamente, como bien mencionaron quienes me antecedieron en la palabra, que no estén presentes en este foro comunicólogos que en sus redes sociales han cuestionado y criticado la propuesta de Reforma Eléctrica. Algunos de ellos son incluso cabilderos de empresas privadas. Y el hecho de que no se presenten aquí a defender lo que expresan al amparo de sus redes sociales es una gran forma de comunicar quiénes son y qué defienden realmente. Dicho eso, escuchar a sus representados y a quienes muchas veces sirven de intermediarios, como en este caso lo somos algunos de los que estamos aquí presentes, permite tener una perspectiva general de las necesidades reales. Y hago un énfasis muy particular ahí. Reales de los ciudadanos que votaron y para quienes se supone ustedes legislan. Históricamente los políticos nos han alejado de las decisiones que se toman en este recinto. Nos hemos limitado a votar eligiendo al menos peor. O hemos preferido abstenernos de votar pues pensamos que todos son iguales. Hoy tienen la oportunidad de demostrar que no es así. Este descontexto hacia la democracia se ha hecho cada vez más grande. Y curiosamente, en vez de que sirva como un timbre de alerta para la clase política, deciden minimizar las críticas que les hacen. Personalmente, conozco la vida interna de los partidos políticos. No me dejarán mentir que lamentablemente la vida interna de los partidos políticos, la naturaleza del político convencional, es la de mentir. Hoy tienen la oportunidad de demostrar lo contrario. Permítanme aclarar que hoy, lejos de darles una opinión personal o ponerme en el papel de una experta que no lo soy. Quiero hablarles de lo que piensa gran parte del pueblo de México. Para esto, utilicé mis herramientas llenas de comunicación, como lo son las redes sociales, los espacios informativos que conduzco y los comentarios que recibo de los ciudadanos de a pie. Aquellos que difícilmente son escuchados por sus representantes. Era 2013 cuando, después de varios intentos políticos, siendo claros desde la administración del expresidente Felipe Calderón, quien trabajó para una de estas empresas energéticas, y que esta empresa decidió no participar en el debate, por cierto. Se logró consolidar una reforma que no tomó en cuenta al pueblo de México. Jamás se dieron este tipo de foros, nunca se le consultó al ciudadano, y al contrario, se le manipuló con campañas millonarias en medios de comunicación, mismos que se negaron a debatir el día de hoy. Estas campañas les prometían bajar los precios de la luz, eso nunca pasó. La reforma del 2013 fue un verdadero fracaso, y hay que entenderlo de esa manera. No hay manera de entenderlo de forma distinta. Los precios de la gasolina no bajaron, no bajó el diésel, no bajó el gas, no bajó la electricidad. Consultando a expertos energéticos como el doctor Ángel Valderas Puga, y otros expertos que también se han presentado a estos foros. Me dieron cifras que son interesantes, que representan un timbre de alerta, señores. Tenemos una balanza comercial petrolera que pasó de un superávit de 20 mil millones de dólares, antes de la reforma, a un déficit de 4 mil millones de dólares, es decir, una pérdida de 24 mil millones de dólares, 480 mil millones de pesos. ¿Saben cuántas personas en México pagan recibos de más de 3 mil pesos teniendo un consumo mínimo de energía? ¿Saben cuántas veces han ido a la Comisión Federal de Electricidad para que les expliquen por qué están pagando tanto cuando tienen solamente dos cuartos, una cocina pequeñita, un ventilador y un refrigerador, un refrigerador muy chiquito? ¿Saben lo que sienten estas personas cuando la Comisión Federal de Electricidad les dice que no pueden hacer nada y que deben revisar sus instalaciones eléctricas, cambiarlas o cambiar todos sus electrodomésticos por unos más caros, con más tecnología y que no lo pueden hacer porque no les alcanza? ¿Saben lo que se siente, lo que viven los ciudadanos del norte y sur del país, que viven en condiciones extremas de clima, que pasan de fríos extremos a calores extremos y que tienen que estar atados al uso de una calefacción o al uso de un aire acondicionado y que no lo puedan utilizar para tener una mejor calidad de vida porque no les alcanza? Denuncias como estas me llegan a diario y son personas a las que sus representantes en el 2013 y déjenme decirlo con toda claridad, les vieron la cara. Gastaron millones de pesos del erario para mentirles para que al final de la administración, y hay que recordarlo muy bien, el entonces secretario de energía, Pedro Joaquín Caldwell, reconociera que la reforma energética nunca estuvo destinada a bajar el recibo de la luz y que incluso los pobres no comían gasolina. ¿Quién de ustedes va a responder por estos daños? ¿Cuándo se han puesto en el lugar de estos ciudadanos y no en el de las empresas que buscan tener el control de este sector estratégico del país? Entender que la electricidad es una necesidad y un derecho humano, debería de ser lo más importante en estos foros, pues la electricidad no es un bien que se deba comercial como se hace la ropa a los muebles, como ayer sugería uno de los legisladores del Partido de Acción Nacional. Sin electricidad se está fuera del desarrollo, porque ni negocios ni industrias se instalan en lugares donde no hay electricidad y lamentablemente a lo largo de este parlamento hemos visto pasar cabilderos de empresas extranjeras, ni siquiera mexicanas, que están muy lejos de preocuparse por la electricidad como un derecho humano y se enfocan más por la electricidad como un bien comercial. Y ese es el gran debate, señores. Saber quién es quién en la defensa del interior superior del ciudadano. Cuando vemos a un pueblo que participa activamente en las decisiones de su país, tenemos a dos grupos de políticos, los que celebran la participación y los que minimizan al pueblo. Lejos de que lo segundo nos parezca indignante, sobre todo cuando recordamos el modelo democrático en el que vivimos, exhiben una realidad que ve más que nunca sale a la luz y es a quién representan realmente a nuestros políticos. Si somos honestos, los políticos que enaltecen la participación del pueblo son más cercanos al origen real de la política, que es el servicio. Pero el que se indigna cuando el pueblo opina representa el interés corporativo de grupo. El interés corporativo se compone del 1% de la población mexicana, que es capaz de generar riqueza de sus familiares y empresas extranjeras que se hacen de aliados nacionales para extraer nuestros recursos y llevarse a todas las utilidades de sus países de origen. Si bien todos aquí tienen derecho a estar representados, resulta bastante ilógico que en un país de prácticamente 129 millones de mexicanos, en donde al menos el 40% de ellos son pobres, se tomen decisiones basadas en lo que quiere el 1% de la población mexicana. Si estas empresas se resisten a pagar impuestos, no estas empresas extranjeras se resisten a pagar impuestos, ¿cómo pretenden decirles que se preocupen por poner precios justos? ¿Cómo pretenden decirles que lleguen a las comunidades más alejadas, esas que todavía no cuentan con servicios básicos, o que den un servicio de calidad pensando en las necesidades de la gente en la realidad de este país? Si estas empresas de por sí se niegan a pagar impuestos y cuando lo hacen despliegan a sus cabilderos que están en el poder legislativo para decir que el gobierno está en contra de los más ricos, ¿cómo esperan que el pueblo tenga garantías? Hablo de los 129 millones de mexicanos, no del 1% de la población de este país. También resulta bastante ilógico que en este país y con esta gran, muy grande población, tengamos aproximadamente 142 legisladores en ambas cámaras que sirvan a estas minorías más ricas del país, ¿qué garantías les han dado para pensar que esto es equitativo? Seamos honestos, desde hace muchos años han sido empresarios, sobre todo de la construcción, quienes han financiado campañas a cambio de obra pública, de la misma manera como lo hicieron con Odebrecht y la reforma energética de 2013. Y es por eso que tenemos representantes que no se atreven ni siquiera a decir a quienes representan, porque saben que estas cifras no nos cuadran. En este país hay quienes han hecho las leyes a su conveniencia, han sabido exactamente quiénes son a los que hoy se minimizan y ningunean la participación del pueblo. Un pueblo que les pide aprobar la reforma eléctrica para contrarrestar los efectos que ya estamos pagando. Y muy caro, por cierto. Es un hecho que estas consecuencias no las pagaron las empresas privadas. Es un hecho que hoy escucho mucho en estos debates de la reforma que si algo está mal, que se les sancione. Durante 14 años los reguladores no sancionaron absolutamente a nadie. Durante 14 años. ¿Qué garantías nos van a dar de que lo hagan ahora? En días pasados, 200 jóvenes de la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León le entregaron al dirigente nacional del PRI un documento en el que le exigían aprobar la reforma eléctrica. ¿Cuál fue la respuesta del PRI? Que seguramente las firmas eran falsas. 200 jóvenes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nos piden mucho participar a los jóvenes y cuando los jóvenes participamos nos minimizan, nos ningunean y nos dicen seguramente son falsas sus firmas o su participación. Quiero incluso recordarles que lo que hoy ustedes decidan en esta reforma eléctrica ya no van a pagar ustedes las consecuencias. Somos los jóvenes las que las vamos a pagar. Somos las generaciones por las que hoy deciden. Está muy bueno en sus discursos como constantemente dicen los jóvenes son el futuro del país. Somos el presente, señores. Y nosotros también nos involucramos en las decisiones de este país. Y si nos estamos involucrando no tienen ningún derecho a decir que nuestra participación es menos o que nuestra participación es falsa. Aprendan a ser representantes del pueblo a escuchar a quienes los pusieron ahí. Hoy lo que el pueblo les demanda es que digan claramente quiénes son y a quién representan. No está mal representar intereses corporativos. Lo que está mal es que no digan que los representan. Y si no lo dicen es porque saben en el fondo que algo está mal. La única manera de seguir construyendo un país de oportunidades, bienestar y dignidad para todos, es por medio de la participación constante y continua del pueblo. Para eso es necesario construir y destruir más bien la apatía ciudadana respecto a los asuntos públicos. Para que nunca más se les permitan los abusos a ese 1% de la población privilegiada de este país. Para que se les recuerde que la finalidad de las empresas privadas por supuesto que es el lucro, no el desarrollo social de un país. Porque quien electrificó México fue el Estado mediante dos empresas públicas, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, que llevaron el porcentaje de electrificación del 45% en 1940 al 95% en el 2000. Creo que hasta aquí es importante cerrar con esta reflexión. No está mal, insisto, decir a quién representan. Pero si hoy no dicen a quién realmente representan, el pueblo se los va a cobrar caro. Muchas gracias.